Las lluvias han ocasionado inundaciones en distintas partes del país, muy especialmente en Verón, Punta Cana, donde las autoridades del Departamento de Gestión de Riesgos y Desastres del Ayuntamiento de Verón, allí en Punta Cana, se vieron en la necesidad de emitir una advertencia por condiciones de tiempo severo para el Distrito Municipal Turístico Verón, Punta Cana. En un comunicado, este organismo puntualizó que existe riesgo de tiempo severo para Verón, Bávaro, La Ceiba y Ubero Alto, por lo que se emitió una alerta amarilla para estas localidades. En su reporte de hoy, la Oficina de Meteorología prevé nublados hacia el sureste, la cordillera central, la zona del Sibao y el suroeste desde alrededor del mediodía, y que generarían aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de vientos. Estas precipitaciones se presentarán especialmente en La Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Monteplata, San Pedro de Macorís y El Gran Santo Domingo. Además, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Noel. En alerta amarilla están María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Noel, Puerto Plata, Santo Domingo, Distrito Nacional, La Altagracia, Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez, Ramírez, Monteplata, Nuestra Provincia de Santiago, Samaná, Atomayor, El Ceibo y Espaillat. En tanto que en alerta verde están San Juan, San Cristóbal, La Romana, Santiago Rodríguez, Tajabón, Monte Cristi, Elías Peña, Piña, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa y Valverde. Entre tanto, en amarilla, así está, exacto, no tenemos provincias en alerta roja, solamente están estos dos renglones, alerta amarilla y alerta verde.